Fui yo quien en su momento no quiso conocer a tu abuela Y ese es un gran error que quiero enmendar ¿Y si la conoces de una vez? Prefiero conocerla cuando traiga algún detalle A manera de, pues, de disculpas para tu abuela No quiero oír nada más de tu hermana Nancy ni de ti Ya estás decidido Te recuerdo que cuando estabas en tu peor momento Recién viudo yo estuve aquí apoyándote Y ahora me botas como si nada Pero tú te lo ganaste a pulso Tú bien sabes que nunca hubieras salido adelante solo Si no hubieras ido porque yo estuve ahí Al pie del cañón contigo No hubieras sabido qué hacer con un bebé recién nacido Y te lo voy a agradecer toda la vida Qué fácil olvidas todas las noches en que te console a ti y a Damián Sin que yo fuera su madre Y mira, al final él te sacó de su vida Como tú me quieres sacar de la tuya Eso es parte del pasado, ya déjalo El que debería de ser parte del pasado Es Damián y tú sigues de terco buscándolo Ya no lo estoy buscando Mi hijo me mandó un mensaje que me dejó claro Que no quiere saber nada de mí Ok, ahora entiendo Mi amor, por eso estás así de mal Estás diciendo tantas tonterías Desahógate, vamos a hablar No va a cambiar nada Es un hecho que tú y yo nos vamos a divorciar Gracias por traernos Me da mucho tener ahorita escucharlos platicar así Todos con... Pásale, pa Yo hago unos cafés buenísimos ¿En serio? Gracias hija, pero ya es tarde Y no quiero incomodar a tu abuela Llegar así sin avisar Con un desconocido Eso no está bien Si fuiste novio de mi mamá ¿Es en serio que no conoces a mi tita? Bueno, lo que pasó fue... Perdón que te interrumpa Mira, siento pésimo decirte esto Pero fui yo quien en su momento No quiso conocer a tu abuela Y ese es un gran error Que quiero enmendar ¿Y si la conoces de una vez? Prefiero conocerla cuando traiga algún detalle A manera de... Pues... De disculpas para tu abuela ¿Tú crees que algún día me puedas perdonar Por lo patán Que fui contigo Y con tu familia? No tengo una respuesta a esa pregunta Y tú sabes que ese es un tema complicado ¿No? Para hablar en este momento Ah, ya dije que sí Tu mamá tiene razón hija Pero te reitero Mi gran deseo para que me perdones Te lo digo de corazón Te pasas ma ¿Entonces no entras? Te prometo que otro día vengo con más calma hija Y tú ya vete a descansar Que estuviste ensayando horas Ok Pero tienes que ir a las semifinales Ya son la próxima semana Sí, mi amor Chao, pa Descansa, hija Te agradezco que hayas sido honesto Con lo de mi mamá Ahí viene, ahí viene Ya los caché Chismosos Espíando por la ventana Ay, nada más Mira qué bonito Saben quién era tu progenitor Bueno, ¿qué? Pues ya no van a tener que espiarlo Justo él me dijo que quiere conocerlos Y este les va a traer un regalito Ay, pues ojalá sea de dieta, ¿no tú? ¿Por qué tú? ¿Cómo? Porque tú, ven nomás Ay, mira, Charly Pero ya Pero cuando venga Compórtense Porque en una de esas Vuelve a andar con mi mamá Y eso sería otra amiga Fabulosa Cometí muchos errores Que quiero corregir Y mi deseo es estar en contacto permanente Con mi hija Claro Si tú lo autorizas Está bien Te agradezco que seas sincero Y yo te agradezco la confianza Voy a buscar a Julieta Antes de las semifinales del concurso Pero primero te aviso a ti ¿Estás de acuerdo? Que tu papá está casado Soltero, divorciado, viudo Es complicado Ya, ya Es complicado Que sí Es súper complicado Platícame todo Quiero saber ¿Por qué es complicado? A ver, cuéntame Tía, ¿tú qué piensas Que este hombre regrese con Manuela? Yo solo quiero que Manuela sea feliz Se lo merece ¿Y qué te ha dicho tu cliente? ¿Está contenta ahí en Centro Atenea? Sí, me dice que se siente Mucho más segura Ahora que ustedes están llevando su caso Que hay una abogada muy buena Feminista En el Centro Atenea Se llama Vicky Vicky Flores Ah, exacto Creo que mi clienta Le tiene más confianza a ella que a mí Digo, por estos detalles Tan íntimos Que se manejan en esos casos Me da gusto Que hayas desarrollado Esa sensibilidad Antes te hubiera parecido ridículo, ¿no? Una mujer que pidía ayuda En contra de su esposo Tú decías que la ropa sucia Se lava en casa Bueno, es que antes tenía actitudes machistas De las cuales ahora me arrepiento La gente cambia ¿Tú crees? Estoy seguro Al menos a mí La vida Me ha dado golpes tan duros Que Aprendí a abrir los ojos A reconstruirme A convertirme en el hombre Que no fui en aquel tiempo Pero bueno, ya no te quiero abrumar Con mis problemas No terminaríamos nunca Ay, lo siento No sabía que le estuvieras pasando mal ¿Y yo te veo tan contento Cuando estabas con Julieta? Bueno, es que Julieta vino a alegrar Por completo mi vida Ella y mis hijos Son el regalo más grande que tengo ¿Sabes? Para mí Lo más importante en esta vida Es ser un buen padre Que de hecho Tengo que ir a ver a mis hijos Sí, yo también Ya Ya me tengo que ir Bueno, pues Descansa Tú también Ojalá en aquel momento Le hubiera creído a mi hijo Pero no lo hice Y me voy a arrepentir toda mi vida Ay, por favor Si él no decía más que puras mentiras No, aquí la única mentirosa eres tú Tus parientes han vivido a costa mía Todos estos años No, 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 no Lo que pasa es que Damián Te envenenó contra mí No acepta Que me robaste, Carmina Me engañaste Me mentiste Me ocultaste cosas Tú sabes que yo detesto eso Traicionaste mi confianza Ay, no, por favor Tampoco exageres No es así Pero claro Desde que tu hijo Te metió el veneno contra mí Así me ves Como una ratera ¿Por qué me cambiaste de tema? ¿Por qué sigues hablando de él? Porque ahí Ahí empezó todo A Damián Le ardía lo que yo descubrí de él Porque lo suyo sí era verdad Y por eso tenía que irse de esta casa No te permito que hables así de mi hijo Pa Me duele mucho, pa ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde te duele? ¿La espalda? Lori Amor Perdón por haberme ido de casa de mi padre Ese cliente no podía esperar No pasa nada ¿Tu cliente va a poder ver a su hija finalmente o no? Gracias a mí Va a llegar a un acuerdo con la madre de la niña Qué bueno Valió la pena que te fueras corriendo entonces ¿Y qué pasó después de que me fui? ¿Todo bien con mi mamá? Ya sabes Tu papá se sintió mal por lo que le dijo a tu mamá Le pidió a Tamara y a Nicolás Que lo llevaran a hablar con ella Me quedé con todos los chamacos Y obviamente se acabó la fiesta Bueno, qué bueno Que mi papá lo pensó mejor y se arrepintió Ay, ¿cómo? Yo creo que Amanda se merece respeto Por hacerse cargo de algo que No es su obligación, amor Cuidar a sus maridos no es poca cosa Sí, pero te recuerdo Que ella siempre ha vivido del trabajo de mi padre Y muy bien, por cierto Eso y que Él no ha dejado de amarla El amor no lastima, Leandro Eran otros tiempos Bueno, me voy a bañar Y luego me voy a la cama Tú deberías hacer lo mismo ¿Te ves muy cansada? No, 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 no Ven acá antes de que te vayas